Nadie es eterno en la vida, sé que le tengo a creer Pero nunca finalmente trataré de ser feliz Aquí vamos de pasada, sé que tengo que partir De nada sirve el dinero, cuando se llegue el final De nada sirve el dinero, esa es la realidad Tomas un pollo de tierra, te avientas cuando te vas Pero que de chula bonita es la vida, cuando se disfruta como debe ser Un dinero de nada recién, te vas a la tumba y te quedas sin él Gracias le doy a mi madre, por la vida que me dio A mi padre le agradezco, todo lo que me enseñó Aquella sala abrazaria, mi consejo siempre dio Pero que de chula bonita es la vida, cuando se disfruta como debe ser Un lujo similero de nada recién, te vas a la tumba y te quedas sin él